Bueno, pues una primera parte igualada, donde quizás el Coria ha estado más intenso que nosotros, ha estado más metido en el partido, más sabiendo jugar este tipo de partidos como está el tercero de los juegos, una segunda parte que yo creo que ha sido nuestra, y de ahí la victoria, creo que la segunda parte hemos sido superiores y por eso el resultado. ¿Ha habido una atracción para el Lidlán? No, bueno, si analizamos lo que ha pasado de un equipo y otro, quizás, pero bueno, yo creo que Oliver ha llevado bien el partido y no ha habido ninguna jugada que ha podido marcar el resultado, entonces, bueno, con acertidad por ello creo que está bien. Agustín, yo soy lo que me va a contestar conociendo un poco cuál es tu filosofía, pero campeón de invierno, ¿eso qué te dice? Pues me dice que hasta el momento estamos haciendo las cosas bien, me dice que llevamos una línea buena y me dice que tenemos una segunda vuelta para que sea un reto para nosotros mejorar esta primera cuando la terminemos y a partir de ahí, bueno, insisto, nos queda mucho por mejorar, por trabajar, sabéis que siempre lo que es lo mismo y a partir de ahí, bueno, muy contento por el partido de hoy, por cómo están yendo las cosas, pero esto nos ha acabado todavía, quedó una segunda vuelta todavía en el área. Vale, yo creo que voy a preguntar lo mismo después, pero sobre el partido de hoy, un poquito, ¿cuáles han sido los baños desde esa primera parte? ¿Se han visto también un poco los jugadores también nerviosos? No, quizás el adaptarnos un poquito al terreno de juego, quizás el campo no estaba en buenas condiciones, de todas maneras éramos conscientes y quizás esa adaptación nos ha costado, nos ha costado esa primera parte, luego la segunda parte hemos modificado una cosita con el cambio de Juan y bueno, nos ha dado un poquito más de velocidad, más de uno contra uno, otra manera de jugar y yo creo que, en fin, los jugadores la han interpretado bien, hemos visto en el descanso que la primera parte no estábamos ordeniendo a nuestro nivel y yo creo que la segunda parte hemos superado el equipo que tenemos que ser los 90 minutos. ¿Por qué has quitado a Juan de la Cruz? ¿Tenías miedo a algún tipo de lesión? ¿No está bien físicamente? Porque ha tenido un pequeño golpe en la rodilla y molestaba el lateral interno, entonces, bueno, es una tontería como estaba refutada, él más me dio el cambio y evidentemente, faltando dos minutos, es una tontería a fijar, entonces ha sido de ser muy bien el cambio. ¿Contento entonces, Molino, con el resultado? Sí, muy contento, muy contento con el resultado y con el trabajo de la segunda parte, pero bueno, esto hay que refrendarlo a los 90 minutos, no se lo cuantifico.